Esta canción te dedico papá, en ella quiero y no puedo expresar El sentimiento que invade mi pecho es tan grande que a veces quisiera llorar Cuando en las noches me acuerdo de vos, junto a mi madre te veo caminar Y yo imagino que al estar tan solos, miles de cosas sabrán recordar Papá, por el amigo que sabe ser y por cuidarla esa tu compañera Que una vida entera no supo cuidar Por elegirla para nuestra madre, hoy quiero cantarte querido papá Viejo querido tenés que saber, todos tus hijos te aman de verdad Y no yo le midan como a veces piensan, cuando tú te encuentras con tu soledad Papá, cuánto daría por estar con vos, cada minuto te quisiera ver Y que me mires con tus ojos manso, porque sabes tanto que aún yo no sé Papá, 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 por el amigo que sabe ser y por cuidarla esa tu compañera Que una vida entera no supo cuidar Por elegirla para nuestra madre, hoy quiero cantarte querido Papá, papá, papá Gracias por ver el video